Buenos días, buena tarde, buena noche, mi linda familia de mi querido canal, ¿cómo han estado? Pues yo muy feliz porque de verdad que ya somos casi los mil suscriptores y eso que de verdad no, pues no hay palabras para agradecer el cariño que todos ustedes me han demostrado y pues bueno, el día de hoy yo les traigo una obra bien sencilla, muy efectiva y que yo sé que va a ser para ayuda de muchos de ustedes y va a ser una pequeña obra para tapar las bocas, los chismes de todas esas personas malintencionadas y malvadas que nos podamos encontrar en el camino y los elementos que vamos a necesitar va a ser algo muy sencillo va a ser una imagen de San Ramón Nonato este santo que ustedes están viendo aquí, algunos ya deben de conocerlo vamos a necesitar una moneda una moneda de cualquier denominación un vaso con agua, una vela blanca y un poco de cera de campeche entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? antes de todo nos vamos a preparar para hacer esta pequeña obra el vaso de agua evidentemente lo estamos poniendo para que esto absorba todas las malas energías que se puedan encontrar alrededor de nosotros y es una protección también la vela blanca evidentemente la vamos a dedicar a todos nuestros seres espirituales protectores a nuestros familiares y a nuestro ángel de la guarda y vamos a necesitar un poquito de incienso también que de hecho yo ya lo tengo por aquí aquí también es inciensario un poquito de incienso para purificar el ambiente y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda la bendición del permiso de nuestro cuadro espiritual para que nos ayuden a esta obra que nosotros vamos a realizar el día de hoy y esto va a consistir en una pequeña oración hay muchísimas oraciones que se pueden hacer a San Ramón Nonato para esta situación de callar los chismes y las malas bocas entonces, ustedes van a elegir la que ustedes quieran yo el día de hoy elegí una muy pequeña para que sea fácil, rápido y como yo les digo, muy sencillo de hacer entonces, ¿lo que vamos a hacer? una vez que ya hayamos pedido la bendición y el permiso vamos a colocar un poco de cera de campeche en uno de los lados de nuestra moneda y con toda la fe y el amor del mundo lo que vamos a hacer es tapar la boca de San Ramón Nonato como ustedes lo están viendo aquí que la moneda quede bien, bien pegadita en la boca de San Ramón así como ustedes lo están viendo aquí y una vez que nosotros ya pegamos la moneda aquí vamos a decir la siguiente oración escúchenla muy bien San Ramón Nonato tú que por predicar la palabra de Dios llevaste un candado en tu boca como martirio escucha mi oración e intercede ante Dios para que quienes hablan mal de mí cesen en su intento y yo sea protegido de toda palabra e intención malvada amén, amén, amén así sea, así sea, así sea gracias, gracias, gracias un consejo esta es toda la oración así de pequeña, así de sencilla y hay un consejo más cuando nosotros nos vamos a encontrar o nos encontramos frente a esas personas que nosotros sabemos que están hablando mal de nosotros y que nos están provocando situaciones o chismes lo que nosotros vamos a repetir es lo siguiente San Ramón Nonato hazlo ciego, sordo y mudo para que a mí no pueda llegar su maldad San Ramón Nonato hazlo ciego, sordo y mudo para que a mí su maldad no pueda llegar y esto lo vamos a repetir en voz baja tres veces delante de la persona que nosotros sabemos que nos está haciendo daño con su lengua ajá y esto que es lo que vamos a hacer una vez que nosotros hicimos esto vamos a dejar la vela prendida y vamos a dejar esta obra tres días con vela o sea, es decir una vez que se acabe esta al siguiente día vamos a prender otra vela y al tercer día una vela más ¿me explico? y entonces los que tienen bóveda espiritual porque es una obra espiritista lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en nuestra bóveda espiritual ajá en la pared por ejemplo como parte de nuestra bóveda espiritual porque esto nos va a ayudar a callar todas las bocas no nada más de esas personas sino de todos los chismes que puedan venir más adelante ajá y la gente que no tiene bóveda espiritual que sale ello que es una persona que no está consagrada lo que yo recomiendo entonces es que esta obra sí la pueden colocar en donde ustedes tienen su altar sí donde ustedes tengan su altar dedicado a Dios nuestro Señor o en su defecto cerca de su entrada cerca de la puerta ajá porque de esta manera esto va a ayudar a que se callen todos esos chismes todas esas mala lengua malintencionada y santo remedio mi gente ustedes van a ver que tan efectiva es esta pequeña obra ahora como yo les acabo de comentar hay muchísimas oraciones a San Ramón Nonato como 6, 7 o más para callar las bocas y de hecho después de que se hacen estas oraciones se rezan me parece que tres padres nuestros dos aves marías y dos glorias me parece o sea ustedes busquen ahí la información yo como les acabo de decir el día de hoy pues les acabo de de dar una oración muy corta muy cortita porque ya saben que a mí me gusta algo que sea breve conciso ajá y pues que que no sea de de tanto rollo entonces bueno ya como ustedes ven es algo bien sencillo lo que vamos a hacer entonces esta esta imagen como ustedes se dan cuenta yo la acabo de la imprimí de internet ajá ustedes pueden conseguir un cuadro la verdad yo iba a conseguir un cuadro pero estaba tan bonito que se me hacía como muy feo ponerle la moneda ahí entonces bueno lo que yo hice fue imprimir una imagen que también está bonita pero bueno ya eso es una imagen impresa entonces lo que únicamente que vamos a hacer es poner la moneda ahora lo que quieran enmarcarlo esto lo enmarcan evidentemente para que esto no se maltrate porque esto es una obra que queremos que evidentemente nos dure toda la vida verdad porque pues no sabemos las situaciones que se nos puedan venir más adelante entonces bueno como vieron mi gente es algo bien sencillo de hacer muy fácil de hacer con elementos que todo mundo puede conseguir de manera muy fácil y muy sencilla y pues espero que esta obra les haya gustado de verdad espero que que pues no se vean en la necesidad de hacerlo pero bueno si se ven en la necesidad de hacerlo pues aquí está algo para callar las bocas y los chismes de nuestros enemigos o de esa gente malvada que lo único que quiere es hacernos daño con su lengua entonces una vez que nosotros hagamos esto lo vamos a dejar para siempre verdad en nuestra casa evidentemente como ya les dije los que los que seamos religiosos esto yo lo recomiendo ponerlo en la bóveda espiritual cerca de la bóveda espiritual o en su defecto cerca de la entrada cerca de la puerta para que de esta manera pues esto aleje todos los chismes y todas las malas energías y situaciones que se puedan venir más adelante y pues les mando un gran abrazo a todos muchas gracias porque ya casi somos los mil les pido a mis 900 suscriptores que me ayuden a llegar a los mil porque de verdad eso va a ayudar mucho para que podamos crecer para que también esta información pueda llegar a más gente porque pues creo que es importante que la gente está informada y pues les mando un gran abrazo muchas gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros a través de whatsapp a través de los mensajes muchísimas gracias gracias de verdad por todas las muestras de cariño que me demuestran mi gente les mando un gran abrazo si me estás viendo o escuchando por primera vez te invito a que te suscribas al canal dale click a la campanita para que te avise cuando subamos nuevos videos les mando un gran abrazo de verdad muchas gracias a todos gracias de verdad por todo el amor todo el cariño ese amor y ese cariño yo se los mando de regreso y pues nos estamos viendo en el siguiente video ya saben que vamos a tratar de subir votaciones para que todos ustedes voten para de lo que les gustaría que se de los siguientes temas que se hablaran en los siguientes videos y pues este pues muchas gracias mi gente gracias a todos les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias por ver el video.